Sucedió el 21 de abril de este año, un aluvión en el río Chantaco de una emergencia grande, donde tuvimos la visita el 22 ya del señor vicepresidente de la república, el 23 ya tuvimos la visita del señor presidente y de todos los ministros de estado que llegaron acá. Y ahí donde en esta reunión de trabajo se formó compromiso del que se iba a cumplir tanto municipio como tanto en este caso el presidente de la república. Sin embargo hemos visto que como municipio hemos cumplido y hemos logrado mitigar en algo la problemática. Sin embargo los ofrecimientos del gobierno a pesar de una emergencia hasta ahora no tiene un dólar de inversión. Hicemos un cálculo rápido que nos ofreció 2 millones de dólares. En los estudios sobrepasaron los 3 millones de dólares porque también fueron afectados plantas de agua potable, plantas de tratamiento de aguas hervidas pero también juntas de riego. En este caso nos han dicho ya, nos han dicho que solo van a enfocarse en el tema vial, que es un monto de 2 millones. Sin embargo ni eso hemos podido tener ya concreto. Nosotros hemos mandado oficios en este caso tanto al ministro de transporte y obras públicas, al anterior y al nuevo, pero también al señor presidente de la república. Sin embargo vemos que hasta ahora, a pesar que ya mismo vuelta nos coge un nuevo invierno, no se ha dado ningún presupuesto para poder mitigar y poder mitigar la necesidad que tienen las familias que fueron afectadas en este caso. La inversión del MIES del Estado ecuatoriano fue de 5 bonos, de 275 a 5 familias. Eso significa un monto más o menos de 1.200, 1.300. Sin embargo el municipio de Santa Isabel ha gastado más de 100 mil dólares en una emergencia que está mitigando el encauzamiento de este río. Entonces hacemos este llamado al señor gobernador, a todos los ministerios, al ministerio de transporte y obras públicas y sobre todo ahora al ministro de finanzas porque está ya lo que nos han dicho que ya está en finanzas para que se pueda ya transferir los recursos a Santa Isabel, pero no se ha hecho hasta ahora nada. Por eso estamos acá, para que la provincia sepa que realmente la provincia de la Azuay somos olvidados. No solo la cuenca de los jugones, los cantones están en la cuenca de los jugones. Entonces ustedes entenderán, transitarán realmente la vía en pésimo estado. Este invierno nos vamos a quedar sin vía. No podremos conectarnos con la provincia de la Azuay, de la cuenca de los jugones, porque está en pésimo estado donde hay un riesgo permanente que con la crecida se llevará el puente del río Chantá. Santa Isabel es un cantón agrícola y donde nos quedamos sin vía no tenemos a dónde vender, en este caso, la producción. Y de allí veremos, iremos comunicando qué medidas vamos a tomar. Porque los de Santa Isabel siempre cuando nos levantamos reclamamos primeramente con respeto. Pero también tienen que tener dignidad Santa Isabel para poder levantar la voz y hacer que se cumplan los ofrecimientos del gobierno nacional.